Buenas noches. Buenas noches, profesora Ashley Cerda, para 11 días. Hace días preguntaba que este tipo de partidos se definirían por ciertos detalles. ¿Qué detalles cree que Tigres tiene que ajustar para la vuelta? Desafortunadamente no se dio hoy los resultados para su equipo. Gracias. Bueno, creo que sobre todo en los momentos cuando teníamos mucho espacio a la espalda, nos ha costado controlar esas dos marcas de ruptura del Uber. Sabíamos que América tiene muy automatizado eso y quizá nos ha faltado un poquito llegar antes a la presión a balón, no dejar que golpearan tan fácil y también estar un poquito prevenidas a esa caída de delanteras. Es cierto que después del 2-1 de ellas tenemos también alguna ocasión nuestra clara que no conseguimos hacer y creo que ahí estaba un poquito también parte del partido, el haber igualado ahí, el irnos con un resultado un poquito más cerrado a casa. Pero bueno, pues al final se dio así. Creo que hemos tenido también al final alguna ocasión para poder acortar esa distancia. Y bueno, pues nos quedan 90 minutos en nuestro estadio, con nuestra afición, con estas jugadoras que al final saben lo que es competir al máximo nivel y tener esta presión encima. Entonces, bueno, pues intentaremos darle la vuelta en casa. Gracias. Siguiente pregunta. Por acá, Lupita Murillo, Espartanas MX. Mila, preguntarte cómo... Ustedes son un equipo que están acostumbrados a ganar y llevar ventaja. En esta ocasión, ¿qué se preparará diferente? Más el aspecto mental, el aspecto futbolístico, porque bueno, les va a tener que remontar este marcador. Gracias. Bueno, pues el aspecto futbolístico nos queda poder trabajarlo en la pizarra, ¿no? Porque con tan poquitos días apenas hay recuperación. Entrenaremos el domingo en la tarde, pero prácticamente no se puede hacer nada. Entonces, bueno, al final hay que levantarnos mentalmente. Por eso las reuní también al final del partido, ¿no? Para hacerles ver que, bueno, que creo que habíamos regalado a la América situaciones de gol, que no es algo que nosotras normalmente hagamos. Que han sido o las hemos dejado un poquito creer, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotras es darle justo la vuelta, ¿no? Saber que 90 minutos son muy largos, que el partido se puede decidir y tenemos la ventaja de que nuestra afición nos va a estar apoyando, que tenemos jugadoras que marcan la diferencia y tenemos que intentar que ellas sean las protagonistas de ese partido. Y bueno, pues lo mental, evidentemente, claro que hoy estarán muy jodidas, es igual que lo estoy yo, pero pues no queda de otra, ¿no? El deporte es así. Unas veces se gana, otras veces se pierde y vamos a intentar darle la vuelta porque es nuestra manera de ser y en el escudo que llevamos en el pecho pues nos exige partirnos la madre prácticamente cada partido. Gracias. Última pregunta. Por acá, Saritzi Sosa de TUDN. Mila, ¿qué crees que atraviesa Tigres? Quizá cansancio, tema mental. Por ahí ves las mismas afectaciones que sucedieron en los cuartos contra Bravas, porque también les costó por ahí esa serie, sobre todo en la vuelta y que hoy también con algunas desatenciones les cuesta con este América. Sí, creo que los últimos dos meses hemos tenido jugadoras muy importantes que no han estado en ritmo, esa es la verdad. Creo que ha habido jugadoras que también los últimos dos meses hemos tenido los partidos quizá más complicados, ¿no? América, Rayadas, Chivas, Pachuca, nos ha venido también todo al final. La carga de minutos y de los minutos también en selección, viajes y demás, al final se nota. Pero no podemos poner eso como excusa, ¿no? El resto de equipos y América también tiene muchas seleccionadas y no creo que haya que poner eso de excusa. Es verdad que el cansancio cuando llegas a estos finales de torneo es para todos los equipos. Y bueno, pues aunque sepamos que es uno de los motivos quizá por los que el equipo pues no está al 100, tenemos que cuidar cada detalle para que el lunes pues en nuestra casa sea un partido totalmente diferente para que desde el minuto uno vayamos a por el partido y también pues sin descuidarnos que América también tiene mucho peligro a la contra con jugadoras muy veloces. Y bueno, pues tenemos que hacer un partido muy, muy, muy completo para darle la vuelta a la eliminatoria pero creo que si hay un equipo que lo pueda hacer es Tigres. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches.